Amigos, ¿cómo están? Vengo a contarles algo y a pedirles un favor. Como saben, mucho soy futbolero y estoy participando en un concurso para ser narrador de una cadena de radio aquí en Costa Rica y ocupo de que ustedes me ayuden a votar por mí. Voy a ponerles por ahí el link para que me ayuden con los votos. Se puede votar una vez por día. El concurso, rápidamente lo digo, sacan 25 videos, el más votado clasifica y después el jurado salva uno. O sea que ocupo estar dentro de esos dos. Si ustedes me ayudan, podría estar en los que salen por votación. Y de ahí los llevan a los ocho finalistas, que fue uno por cada semana. Esta es la última semana en la que me tocó a mí y estaría en las transmisiones de Costa Rica en la Copa de Oro. Entonces, de ahí me gustaría estar por ahí. Me gustaría aprovechar. Soy muy futbolero y me gustaría estar en la cadena de Emisoras Colombia transmitiendo un partido de la CL. Entonces, que me ayuden, por favor, por favor, por favor. Ahí les voy a dejar el link y por aquí van a salir un par de imágenes de cómo es que se va haciendo. Ustedes lo que hacen es que entran al link que les voy a dejar. Ahora, esperan un momentito que cargue porque son muchos videos. Por dicha me tocó el número uno, el video mío. Entonces, le dan voto y se van abajo, abajo, abajo para meter nombre, apellido y correo y le dan vota. Entonces, por favor, nos vemos en una vida.